Y a mí me ha tocado el día del menor, que no es hoy el día del niño, pero sí me ha tocado hablar de menores. Y es que menores lograron escapar del centro de atención integral con conflictos en la ley. Así sucedió donde un menor de edad murió, otro fue herido y otros cinco lograron escapar del centro de Mano Gallabo. Veamos estas imágenes y a la vuelta comentamos. Un menor de edad falleció, uno herido y otros cinco lograron escapar a la madrugada de este domingo del centro de atención integral de adolescentes en conflictos con la ley, ubicado en el sector Caballona de Mano Gallabo en Santo Domingo Oeste. Según testigos, los menores amordazaron a un guardia de seguridad del recinto carcelario, logrando volar una cerca de alambre. Y posteriormente, en medio de una persecución, uno de los adolescentes falleció y otro resultó herido levemente y está en la cárcel nuevamente. Cuando yo presencié, yo pensaba que era un atraco, que lo hubieran atracado. Ellos me estaban preguntando que por dónde se sale a la calle. Yo me asusté y me tranqué, no pude decirle nada. Entonces, la tía mía vino y le preguntó qué pasaba, porque los disparos se escucharon. Entonces, cuando la tía mía le dijo, vamos a llamar a la policía, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se embararon. Según escuché en el día de hoy, en un programa radial, alguien que labora para la Procuraduría informó que estos menores que se encuentran prófugos, están acusados de asalto, de narcotráfico y de crímenes también. Esos muchachitos que andan ahí, se habla de unos siete que fueron los que lograron escaparse. Entonces, es una pena, es una pena que este país esté así. Según nos informan, ese centro está full de menores. Full. Y lo lamentable es que las calles del país están llenas. ¿Sabe cuál es el problema? Que en estos tiempos, yo soy de las personas que entiende y defiendo totalmente que debe de haber una reforma al Código del Menor. Es urgente. Atención a nuestros queridísimos funcionarios congresistas. Es urgente. No solo el Código Penal necesita una reforma, sino también el Código del Menor. ¡Urgente! ¿Por qué es que ya los niños dicen, yo soy menor, yo soy el Código del Menor? Buenas tardes. Antes era peor, pero estamos mal.